¡Gracias! 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 Un incendio de grandes proporciones venía a la mar 576 3,4,5,6,7 muy buenas tardes vecinos de ate y todo lima este nos encontramos en la avenida lamar exactamente el 27 de abril donde se está ocurriendo un encendio de una fábrica textil de nombre esta fábrica textil tiene certificado de defensa civil y gente hasta el día de hoy ubicado en la mar 576 en pantalla podemos apreciar a siete unidades de bomberos quienes han hecho caso el llamado de los vecinos a reportar este gran incendio aquí en ate también podemos el camión cisterna de áreas verdes que están está apoyando para el suministro de agua de igual manera los están trabajando para pagar este incendio de la misma forma el serenazgo del distrito la policía nacional de perú viene trabajando conjuntamente para apagar este incendio aquí ubicado en avenida lamar 27 de abril en ate vital aquí nos entraremos en la web de la misma y en la área de la cárcita es una aeropuja de las personas que se han perdido esta en la área brindad del todo aquí es una aeropuja de las envisionas de la altura de la Habería nacional de la cara de La Corte de la Corte Bien, para los que recién se conectan a nuestra transmisión en vivo Nos encontramos en la avenida La Mar en 27 de abril Donde se está incendiando una fábrica textil Aproximadamente 8 unidades de bomberos han socorrido hasta este lugar Para poder apagar el incendio conjuntamente con la Policía Nacional del Perú Nuestro serenazgo de distrito y también el camión cisterna de áreas verdes Quien está apoyando en este incendio aquí en 27 de abril Esperamos aún, no hay cifras exactas Esperamos que no haya personas aceptadas De igual manera, el personal de serenazgo está acordando todas las entradas a esta esquina Ubicado en la avenida La Mar para que los vecinos o personas no puedan acercarse Y puedan estar lejos del peligro Vemos en pantalla la valerosa acción de nuestros bomberos voluntarios del Perú Y de la Policía Nacional De igual manera nuestros serenazgos Quienes están atentos al auxilio del vecino Recordemos también que nuestro distrito Este es el segundo incendio que estamos cubriendo El primero se realizó lamentablemente en la entrada de Manilza Donde también nuestros serenazgos del distrito Pudo ingresar al local donde se estaba incendiando Y tratar de apagarlo hasta que llegue la ayuda de nuestros bomberos voluntarios Así es, vecinos del lugar nos comentan Que el incendio habría empezado aproximadamente en un cuarto para las 3 de la tarde Ellos han hecho el llamado, los bomberos voluntarios del Perú Y ellos han acudido conjuntamente con la policía El serenazgo para poder apagar ese incendio Y ellos han acudido conjuntamente con la policía 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 Bien, nos encontramos en la avenida Lamar, exactamente el 27 de abril, en Atevitarte, donde personal de la Policía Nacional de Perú, los bomberos voluntarios, nuestros renascos están acudiendo al llamado de los vecinos que han reportado incendios, como ustedes pueden apreciar en pantalla, a poder apagarlo. Podemos observar la valerosa acción de los bomberos, quienes ya más de una hora están intentando apagar este incendio, que ustedes pueden apreciar, es del tercer casi de la totalidad de este edificio, que es una fábrica textil. Hasta el momento no tenemos el dato de que haya personas afectadas por este incendio. También nos rogamos a Dios que sea así, que no haya personas afectadas y de igual manera siempre indicar a los vecinos a estar atentos y tener el número de emergencia para que puedan ayudarlos. Así es, ya que elimina este, en unas semanas estuvimos también la valerosa acción de nuestros renascos, policía y bomberos, en la entrada de Manilza, donde se pudo apagar sin ningún problema. Y hoy estamos transmitiendo también nuevamente por aquí, 27 de abril, la avenida La Mar, lamentamos estos sucesos, pero observamos la valerosa acción que tienen los bomberos voluntarios del Perú en poder socorrer inmediatamente al auxilio de los vecinos. Bien, vecinos, vamos a cortar nuestra transmisión, indicando siempre tener los números. Los de emergencia a la mano correspondiente de los bomberos, la Policía Nacional del Perú, les ha estrenado el distrito para que puedan ellos socorrernos ante algún problema o ante alguna emergencia. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.